Durante estos meses hemos contado al momento lo que ha ocurrido en nuestra localidad. Hemos contado casa por casa, vecino por vecino, aquello que le interesa a nuestra gente. Y además del tuyo lo hemos llevado a 46.000 domicilios de Jaén. Y hemos llevado la voz y las imágenes a la mesa camilla de tu hogar. Ahora solo nos queda vivir. Vivir, el medio de comunicación global con más difusión en la provincia de Jaén. Reunimos en torno a la mesa del Señor para celebrar hoy, con gran alegría, la ordenación sacerdotal de tres hermanos nuestros. Mediante la imposición de manos del Obispo recibirán el don del Espíritu Santo para apacentar la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Quedarán consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, eterno y único sacerdote, al que representarán sacramentalmente en el seno de la comunidad cristiana. ¡Gracias! 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 Dios nos ama, cantemos de siempre a Él, Dios está aquí. Cantar a Dios, el verso infinito, cantar a Dios, oro eterno de amor en Él. Cantar a Dios, santos de su reino, cantemos de siempre a Él, Dios nos ama, cantemos de siempre a Él, Dios está aquí. Cantar a Dios, santos de su reino, cantemos de siempre a Él, Dios está aquí. Cantar a Dios, santos de su reino, cantemos de siempre a Él, Dios está aquí. Gracias por ver el video. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que ama al Señor. Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concede a estos diáconos de tu iglesia, que van a ser elegidos hoy para el presbiterado, perseverar al servicio de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria en Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse. Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó. No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo. Voy a poner mi palabra en tu boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y tal mundo y hace tis cípulos de todos los pueblos. Higa al mundo y haced discípulos de todos los pueblos. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Higa al mundo y haced discípulos de todos los pueblos. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Higa al mundo y haced discípulos de todos los pueblos. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, el afiazo, el orbe y no se moverán. Él gobierna a los pueblos rectamente. Higa al mundo y haced discípulos de todos los pueblos. Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios Encargados de este ministerio, por la misericordia obtenida, no nos acobardamos. Al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad avergonzante, no actuando con intrigas ni falseando la palabra de Dios, sino que, manifestando la verdad, nos recomendamos la conciencia de todo el mundo delante de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios que dijo, brille la luz en el seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Que conozco a las mías y las mías me reconocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Don Jesús María Almagro Vázquez. Don Cándido García Valdivia. Don José Navarrete Ochoa. Reverendísimo Padre. La Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Hermanos obispos, querido don Ramón, obispo emérito de esta diócesis de Jaén, nos alegramos muchísimo de tenerle con nosotros y de que esté compartiendo este acontecimiento que es más suyo que mío. querido don Antonio, obispo emérito de otra iglesia, pero obispo de esta iglesia de Jaén por ser miembro querido, muy querido de este presbiterio. Queridos hermanos sacerdotes, un saludo especial para el rector del seminario, formadores, directores espirituales, profesores, toda la familia del seminario, las religiosas, todo el personal de la casa. Un saludo muy especial para vosotros los diáconos de la Santa Madre Iglesia de Jaén y naturalmente para vosotros querida familia de estos tres jóvenes que hoy se van a convertir por la gracia del Señor en presbíteros de esta iglesia. Un saludo a la familia de los que han venido de Sabiote, de los que han venido de Arbuñel y Cambil y de los que han venido de Villanueva de la Reina. Y de todos los que estáis aquí presentes esta mañana para celebrar este acontecimiento tan entrañable, tan emotivo, pero al mismo tiempo tan feliz, tan feliz. Es feliz para el obispo, los obispos, es feliz para los presbíteros, sus hermanos, que los acogen de corazón y están aquí para acogerlos en el presbiterio diocesano al que se incorporan. Y estoy seguro de que es feliz para todo el pueblo santo de Dios el que a partir de hoy podamos tener tres nuevos sacerdotes. Pues bien, queridos hermanos y hermanas todos, os digo que en la historia personal de estos tres jóvenes hay un misterio que es necesario poner ante todo de relieve ahora que vamos a asistir a su ordenación sacerdotal. De estos tres chicos, tan vuestros y tan normales, ya el Señor quería algo incluso antes de que ellos mismos lo pudieran barruntar. se fijó en cada uno y sin haberlo formado aún en el seno materno ya los miraba con amor. Porque están aquí porque han sido mirados con amor, con amor por Dios. Dice el Señor a todos aquellos a los que elige en caridad perpetua te amé. Cuando aún no se atisbaban el horizonte de sus vidas que podrían ser sacerdotes porque eran sólo unos muchachos, ya el Señor los cuidaba para que su vocación se encontrara un terreno fecundo en sus parroquias de Villanueva de la Reina, de Arbuñel y Sabiote. Aprovecho para saludar a los párrocos actuales y a todos los que han tenido y les han acompañado a lo largo de estos años. Y naturalmente también los cuidaba a través de otras personas, de otros sacerdotes y otras personas que los han acompañado porque dos de ellos son bastante veteranos. Tienen una historia un poquito más larga que la del más joven de ellos, que Pepe. Los tres siguieron caminos diversos, cada uno con su historia singular hasta que el Señor, cuando quiso y convino, los situó en el seminario que en los últimos años se ha convertido para ellos en un tiempo y en un lugar de íntimo ajuste entre sus vidas y la de Jesucristo. y hoy están aquí entre ilusionados y como me decían en la sacristía, nerviosos y temerosos, pero dispuestos a aceptar todo lo que va a suceder como gracia del Señor en el rito de ordenación al que estamos asistiendo. Queridos cándido Jesús y Pepe, a vosotros me dirijo ahora y os digo no tengáis miedo, no tengáis miedo, el Señor está con vosotros. La iglesia que camina en la diócesis de Jaén que se mostró solícita en acogeros y os acompañó en el camino de vuestra formación considera que habéis llegado a la madurez vocacional necesaria para empezar el servicio ministerial. Muchos hemos sido testigos de cómo entre la gracia del Señor y vuestra libertad, dócil libertad, se ha ido configurando en vosotros una nueva identidad que tiene la forma y los sentimientos de Jesucristo buen pastor. Por eso el obispo va a proceder con total confianza a vuestra ordenación sacerdotal que consagra para siempre vuestra pertenencia a Cristo y a la iglesia al servicio del pueblo santo de Dios. Este es vuestro destino, el destino de vuestra vida ministerial, el servicio al pueblo de Dios, lo que os obliga a partir de ahora a ser siempre y solo para los otros. Tras la consagración sacramental todo en cada uno de vosotros será ya para siempre servicio desde el corazón de Dios. seréis pastores según su corazón. Cuidad mucho de que vuestro servicio ministerial nunca, nunca pierda la dirección de Dios que siempre como sabéis muy bien apunta al corazón del hombre. Decía el Papa Emérito Benedicto en una ocasión que la misión no se basa en ideas ni en territorios ni parte de territorios ni se dirige a territorios sino que parte del corazón y se dirige al corazón. Son los corazones los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del pueblo de Dios. por eso buscad a fondo a las personas no seáis nunca superficiales en el ministerio llegad al fondo de cada persona a la necesidad más profunda de cada persona de cada ser humano. Por eso para mejor servir a vuestros hermanos desde el quehacer de Dios habréis de ser por el amor y la entrega expertos en humanidad para llegar como el Señor a los dolores a las heridas y a las pobrezas espirituales y materiales que nunca faltarán en aquellos a los que serviréis. Situáos siempre ante vuestros hermanos con la conciencia clara de que el sacerdocio es un don recibido de Dios para dárselo a su pueblo. Os daré pastores según mi corazón. Ese origen y destino del sacerdocio es el mejor antídoto ante cualquier tentación de vanagloria. No hay más autoridad ni poder para vosotros que el servicio en el nombre del Señor. Todo lo que hoy va a suceder en el rito de ordenación son gestos como estoy convencido de que habéis meditado que os han de recordar la misión que se os va a encomendar. El Señor va a ungir vuestras manos porque quiere utilizarlas para entregar su amor a los hombres. Serán manos de servicio de servicio a la vida de servicio a la alegría y de servicio a la esperanza de todos los seres humanos. El Señor va a imponer su mano sobre vosotros para que os llenéis de la fuerza de su confianza al proclamar su palabra al ofrecer su perdón y misericordia y al facilitar la gracia de la salvación. Y vais a recibir la patena y el cáliz donde Jesús transmite el misterio más profundo de su persona que es corriente abundante y rica de gracia y hasta la casulla que os vais a poner también en verano os identifica con la cruz del Señor y os recuerda que habéis de ser servidores de vuestros hermanos para ser fieles a este ministerio de gracia para el que vais a ser consagrados habréis de vivir por tanto de este Dios. Es Él quien nos ha llamado elegido y enviado y eso es lo decisivo de vuestra vida sacerdotal cuando hay un hombre que en el fondo de su conciencia se decide enteramente a vivir desde Dios para los hombres ahí acontece entero el milagro de la iglesia y el del cristianismo como evangelio para el mundo. Ahí irrumpe la presencia de Dios y de su gracia y eso es lo que hoy está sucediendo para vosotros por eso no caigáis nunca en la tentación de suplantar al Señor no os colguéis nunca medallas que no nos pertenecen como a veces suele ocurrir. En ocasiones hablamos sin matices de lo imprescindible que somos los sacerdotes es cierto lo somos pero solo porque el ser humano necesita de Dios el mundo tiene necesidad de Dios no de un Dios cualquiera sino del Dios de Jesucristo del Dios que se hizo carne y sangre que nos amó hasta el morir por nosotros que resucitó y creó en sí mismo un espacio para el hombre trabajad por este Dios que busca al hombre no lo olvidéis solo en el horizonte de Dios se sirve de verdad al ser humano por eso apuntarás vuestra vida en Dios consciente de que él es la única riqueza que las personas desean encontrar en un sacerdote a la gente le da lo mismo que seáis o que seamos más altos o más bajos más listos o más torpes más guapos o más feos lo que la gente quiere de nosotros lo que de verdad quiere la gente de nosotros es que seamos hombres de Dios pues bien el modelo para que se vea en vosotros el rostro de Dios ya sabéis cuál es es el sacerdocio de Cristo por eso el vuestro ha de estar inspirado en el de Jesucristo buen pastor yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por las ovejas recordad siempre que sois sacerdotes en Cristo Jesús seguidlo pobre casto y obediente y conformad vuestra vida con su cruz cuando le he preguntado al rector del seminario hace un momento ¿sabe si son dignos? lo que realmente he querido decir es si conocéis si valoráis el sacerdocio porque llegáis a él dispuestos a ser siempre discípulos de Jesucristo si entendéis el sacerdocio como un discipulado de Cristo haréis muy bien en aplicaros estas palabras del Papa Francisco dirigidas a los sacerdotes dice él el sacerdote es una persona muy pequeña la inconmensurable grandeza del don que nos es dado para el ministerio nos relega entre los más pequeños de los hombres el sacerdote es el más pobre de los hombres si Jesús no lo enriquece con su pobreza el más inútil siervo si Jesús no le llama amigo el más necio de los hombres si Jesús no lo instruye pacientemente como a Pedro y el más indefenso de los cristianos si el buen pastor no lo fortalece en medio de su rebaño nadie más pequeño que un sacerdote dejado a sus propias fuerzas pues bien apuntalado vuestro sacerdócio en el seguimiento de Cristo cuidad siempre también de que vuestra vida ministerial tenga un profundo arraigo eclesial está siempre en la iglesia con amor fidelidad y sintiéndoos espiritualmente y humanamente cómodos en su configuración institucional y en su servicio pastoral no temáis nunca ni os avergoncéis nunca de presentaros con el rostro de la iglesia sed eclesialmente identificables y localizables en medio de ciertos conflictos y a veces también en medio de ciertos escándalos ofreced siempre con vuestra vida el rostro claro de la santidad de la iglesia tened en cuenta que vuestro sacerdocio se realiza siempre con lazos de eclesialidad os vincula afectiva y efectivamente con vuestro obispo os liga a vuestros hermanos los presbíteros en una íntima fraternidad y os sitúa en medio del pueblo cristiano y a su servicio entre los que seréis de presentación del amor entrañable y misericordioso de Dios y del corazón de Cristo os recuerdo que estos vínculos de unidad y fraternidad se fraguan siempre en la Eucaristía es en ella donde la comunión de Dios realiza la comunión de la iglesia y la unidad entre todos los seres humanos el sacerdocio ministerial tiene una relación constitutiva con el cuerpo de Cristo en la doble e inseparable dimensión de Eucaristía e Iglesia de cuerpo eucarístico y de cuerpo eclesial por eso nuestro ministerio es siempre amor y su oficio es el oficio del buen pastor que ofrece la vida por las ovejas en el misterio eucarístico Cristo se da siempre de nuevo y justamente en la Eucaristía nosotros aprendemos el amor de Dios y por tanto aprendemos también el amor por la iglesia en la Eucaristía os habréis de alimentar también muy especialmente del ímpetu misionero que forma parte constitutiva de la existencia del presbítero todos los sacerdotes debemos tener corazón y mentalidad de misioneros y esto no es opcional no es opcional vosotros además nacéis con un sueño misionero en el corazón con el sueño misionero de llegar a todos el que tiene nuestra iglesia diocesana de Jaén y en el que quiere moverse y ojalá nos sumáramos cada día más y más y más a este sueño sacerdotes laicos consagrados consagradas a este sueño no lo olvidéis nunca no lo olvidéis nunca somos así estamos llamados a estar con él y a ser enviados a predicar seréis misioneros además con la novedad de este tiempo nuestro en el que el Señor nos surge con intensidad a que evangelicemos poniendo en ello una pasión que rompa moldes y estilos como somos misioneros por el mandato de Cristo como él hemos de ir al corazón del mundo para explorar con los ojos de Dios que siempre serán de misericordia lo que está sucediendo en las entrañas de la vida de la gente y de la sociedad en general queridos cándido Jesús y Pepe esta sensibilidad misionera de vuestro ministerio ha de tener siempre también un fuerte toque social pondréis el corazón y la acción en todos los problemas humanos y sociales que detectéis allí donde ejerzáis el ministerio estoy convencido de que os dolerá el menosprecio a la vida en cualquiera de sus manifestaciones desde el aborto a la eutanasia pasando por todas las formas de menosprecio de la vida y sé que os herirá profundamente la corrupción de la mentalidad social sobre todo cuando se muestra ambiciosa egoísta y excluyente y no pactéis nunca sobre todo con el silencio con cuanto daña y pone en juego la dignidad de la persona como suele suceder cuando falta el trabajo decente cuando hay violencia sobre los más débiles los niños los ancianos las mujeres y de un modo especial cuando sutilmente como está sucediendo se siembran ideologías que destruyen la misma esencia de la condición humana tal y como Dios la ha concebido no perdáis nunca el sentido de la realidad que os rodea porque sin conocer la verdad del mundo en lo bueno y en lo malo no se puede ser sacerdote no se puede ser misionero ni ejercer adecuadamente vuestro ministerio de ahí que os insisto las cosas de Dios y las más humanas siempre han de ser tratadas con una profunda armonía y es la armonía que le da la vida en Cristo que cada día os ha de acompañar y enriquecer de no hacerlo así siempre correréis el riesgo de que se produzcan desajustes que empobrezcan vuestra vida sacerdotal pues bien cuando necesitéis recordar las claves más esenciales de vuestra identidad sacerdotal no os olvidéis nunca de acudir al corazón de María la Virgen y rezad con ella el magnífico no hay canto que nos sitúe mejor ante Dios y ante los problemas más urgentes del mundo que el que pronunció la madre del Redentor al asumir con gratitud su misión entonad también vosotros el magnífico al asumir vuestra misión y seguro que seréis de Dios y seréis de los hombres que haces ser que haces que haces Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizaréis el ministerio de la Palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros, en favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Prometes, despeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo te lleve a término. Prometes, despeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo te lleve a término. Prometes, despeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo te lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Pongámonos de rodillas. En este momento, los elegidos se postran. Es un gesto de humildad y confianza en la oración con la que todos los encomendamos a Dios y a la intercesión de los santos. Señor de piedad. Señor de piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, santos ángeles de Dios. Rueda por nosotros, San Juan Bautista. Rueda por nosotros, San José. Rueda por nosotros, santos Pedro y Pablo. Rueda por nosotros, santos apóstoles. Rueda por nosotros, Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, San Esteban. Rueda por nosotros, San Ignacio de Antioquía. Rueda por nosotros, Santa María. Rueda por nosotros, San Lorenzo. Rueda por nosotros, santos bonos y marxiniano. Rueda por nosotros, santas perfectas y felicidades. Rueda por nosotros, Santa Inés, Rueda por nosotros, Sábio Frasio, Rueda por nosotros, San Gregorio, Rueda por nosotros, San Agustín, Rueda por nosotros, San Atanasio. Rueda por nosotros, San Pasillo, Rueda por nosotros, San Martín, Rueda por nosotros, San Benito, Rueda por nosotros, Santos Francisco y Donito, Rueda por nosotros, San Francisco también. Rueda por nosotros, San Juan María de André, Rueda por nosotros, Santa Catalina de Siena. Rueda por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Rueda por nosotros, San Juan de Anilá. Rueda por nosotros, San Amador. Rueda por nosotros, San Pedro Bodega. Rueda por nosotros, Peato Manuel Gonzalo. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Rueda por nosotros, Peato Manuel Vasito y compañeros mártires. Para que bendigas y santifiques a estos enemigos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos enemigos, para que concedas paz y concordiado. Para que bendigas y santifiques a todos los pueblos de la tierra, para que bendigas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalecas y asistas en tu servicio santo, para que consagres esta iglesia. ¡Gracias! 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 Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Podéis levantaros. Hemos llegado al gesto esencial de la ordenación. El sacramento del orden va a ser conferido por la imposición de manos y la oración consacratoria que realizará el Obispo como sucesor de los apóstoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo que es Dios por los siglos de los siglos Estos hermanos nuestros han sido ordenados presbiteros. Ahora se les impondrá la cestola según al modo presbiteral y serán revestidos con la casulla. El obispo, seguidamente, les ungirá con el santo crisma las manos. La unción expresa la conformidad con Cristo, que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. También se les entregará el pan en la patena y el cáliz con el vino, preparados para la celebración de la Eucaristía. Tras recibir la paz del obispo, los presbíteros presentes repetirán el gesto para expresar su acogida en el Colegio Presbiteral. Gracias por ver el video. No hay canto para que se oiga la familia. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu. Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Amén. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Recibe la ofrenda del Pueblo Santo. Para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo y con tu espíritu. Recibe la ofrenda del Pueblo Santo. Para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo y con tu espíritu. Recibe la ofrenda del Pueblo Santo. Para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo y con tu espíritu. 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 Gracias. 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 Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, que tu sacerdote sea ministro del santo altar y del pueblo. Te rogamos que por la eficacia de este sacrificio, el ministerio de tus siervos te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la opción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Santo, 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 el Señor Dios del Universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 que viene en nombre del Señor. ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano Amadeo, obispo de esta iglesia de Jaén, y conmigo, indigno siervo tuyo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, Jesús María, Cándido y José, que han sido hoy constituidos presbíteros de la iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también, Señor, de los que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él viene a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, ahora concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Dona nobis, dona nobis, pace. Dona nobis, dona nobis, pace. Dona nobis, dona nobis, pace. Dona nobis, pace. Y con tu Espíritu, paz. 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 Dona nobis, dona nobis, pace. Dona nobis, dona nobis, pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, los siglos de la gente en la casa, en una palabra tuya, no estarás. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y con tu Espíritu, paz. Y con tu Espíritu, paz. Y con tu Espíritu, paz. Deja que la barca en el mar desliegue las venas, deja que encuentre afecto que incide al corazón, deja que la agua se caiga los frutos maduros, pero tú, tú, ven y sígueme, tú, ven y sígueme, y serás luz para los hombres, y serás sal de la tierra, en el mundo desierto accederás un camino nuevo, y serás luz para los hombres, y serás sal de la tierra, en el mundo desierto abrirás un camino nuevo, y por este mundo, ven y no piensas nacer. Amén. 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 Contigo estoy ¿Estás aquí en este instante? ¿Estás aquí dentro de mí? ¿Vives aquí? ¿Vienes en nada? Y yo lo sé ¿Vives en mí? Que te diré A mi Señor Que te diré Todo lo sabes tú Te escucharé En mi silencio Y esperaré Que ames tú Estás por siempre Siempre Todos en ti Uno en ti Y que será El paraíso Y que será La vida Contigo está Contigo está Por siempre 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 Todos en ti Todos en ti Uno en ti Oremos Oremos Te pedimos Señor Que el sacrificio Que el sacrificio que te hemos ofrecido Y la víctima santa que hemos comulgado Llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles Para que unidos a ti por un amor constante Puedan servirte dignamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Su santidad El Papa Francisco Saluda con particular afecto Al reverendo Señor Don Cándido García Valdivia Al reverendo Señor Don Jesús María Almagro Vázquez Y al reverendo Señor Don José Navarrete Ochoa Con motivo de su ordenación sacerdotal Y les asegura un recuerdo en sus plegarias Pidiendo al Señor Que les conceda abundantes gracias Que sean ayuda constante Para vivir con gozo y esperanza Su sacerdocio Siendo mensajeros de la buena nueva Y ministros de los sacramentos Al servicio generoso de la Iglesia Comprometidos en dar testimonio del Evangelio En señal de benevolencia Y a la vez Que los alienta a hacer de la Eucaristía El centro de su vida El Santo Padre Los encomienda a la protección De la Virgen María Y les imparte la bendición apostólica Que extiende complacido A todos sus familiares Y a cuantos asistan A la solemne celebración litúrgica En la Santa Iglesia Catedral de Jaén En Madrid 30 de junio de 2018 Monseñor Renzo Fratini Nuncio apostólico Junto a la bendición del Santo Padre Vamos ahora a recibir La bendición de estos tres humildes obispos Que os quieren Y que os envían Por el mundo Por este mundo nuestro Este mar de olivos Vamos a evangelizar El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Inclinaos para recibir la bendición El Dios que dirige y gobierna la Iglesia Mantenga vuestra intención Y fortalezca vuestros corazones Para que cumpláis fielmente El ministerio presbiteral Amén Que los haga servidores y testigos en el mundo De la verdad y del amor divino Y ministros fieles de la reconciliación Amén Que os haga pastores verdaderos Que distribuyan la palabra de Dios Y el pan vivo Para que los fieles crezcan En la unidad del cuerpo de Cristo Amén Y a todos vosotros Que estáis aquí presentes Os bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Glorificad al Señor con vuestra vida Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Madre de la estrella y mujer de la esperanza, una pronomis Madre de sonrisa y mujer de los silencios, una pronomis Madre de frontera y mujer apasionada, una pronomis Madre del descanso y mujer de los caminos, una pronomis Ave María, Ave Ave María, Ave Madre del destino y mujer de los desiertos, una pronomis Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, una pronomis Madre del presente y mujer de los retornos, una pronomis Madre del amor y mujer de la esperanza, una pronomis Ave María, Ave 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 María, Ave Gracias por ver el video.